¿Qué es la Universidad de Barcelona? La Universidad de Barcelona, desde hace tres años, en sus cursos de verano, el Jury Alls de la UB, programa un curso de Medicina Tradicional China. ¿El por qué hace esto la Universidad de Barcelona? Pues entendemos que las sociedades van avanzando y se necesitan conocimientos de otras formas de curar y de ayudar a las personas en un proceso de enfermedad. Y la Medicina Tradicional China, con los largos años que tiene de historia, sabemos que en algunas enfermedades concretas puede ser de gran ayuda para las personas. Es por eso que la Universidad de Barcelona, que siempre ha sido avanzadilla en estas cosas, ha querido introducir en estos cursos de verano el conocimiento básico, en principio, de lo que es la Medicina Tradicional China. Yo, como profesional del área de la salud, de enfermera que soy, considero que es un tipo de terapia que puede ayudar mucho a complementar las terapias clásicas que nosotros tenemos aquí. No lo tenemos que ver como un sustituto, sino como una complementación. Todo el conocimiento que hay para que la persona esté en mejores condiciones lo debemos de tener para poder ayudar de esta forma a las personas. Hemos hecho este curso de introducción de Medicina China en la Universidad de Barcelona. Este es el tercer año. Hemos hecho un año primero y luego, junto con el Instituto Confucio, dos años. Y las personas que vienen como profesores, vienen de dos partes. Una parte son médicos chinos, que todos tenemos competencia médica en China. Son los médicos de carrera de medicina china. Aquí tenemos una asociación de estos médicos, ahora que trabajamos en España. Entonces, en este curso también tenemos profesores de esta parte. Tenemos profesores que vienen del Hospital de Valle de Provo. Tenemos profesores que vienen de la CAF de aquí. Y hace una comparación sobre las dos medicinas. Y también habla algo de investigación con la ciencia de hoy en día. Cómo conoce la medicina china. Aunque la ciencia de hoy en día todavía no puede explicar todo lo que hacemos en la medicina china. Pero en el futuro creo que poco a poco está descubriendo o justificando por la ciencia de hoy en día que ya hemos dominado. Explicamos en este curso algunas teorías básicas de medicina china. Las hierbas, los tratamientos que existen en medicina china. Porque la gente de aquí normalmente solamente sabe que la medicina china equivale a acupuntura. Pero la medicina china es mucho más amplia que la acupuntura. Por eso en este curso presentamos otras terapias. Las ideas básicas de medicina china, como la de yin yang. Como la de cinco alimentos o cinco tipos de movimiento de energía. Y los órganos de medicina china. Sistema meridiano, que es la teoría básica para usar acupuntura, masaje, tuiná. Y luego también explicamos cosas sencillas que podemos usar la gente en casa. Por ejemplo, automasaje. Se llama automasaje de tuiná. Utilizando los puntos de acupuntura, pero con un estímulo de la mano a sí mismo para mantener la salud. Y también explicamos algunas dietéticas chinas, sus principios, cómo tiene que comer bien para mantener la salud. En este concepto, pues la gente viene a conocer la medicina china. También puede aprender algunas técnicas concretas para su propia salud en su vida cotidiana. Gracias. Gracias. Gracias.